Este cambio salió en 125 pesos Hoy es viernes Chicos, chicas, el día de hoy vamos a hacer vlog de los outfits del tianguis Antes de empezar, no olviden suscribirse en el botoncito rojo por acá abajo, activar la campanita notificación para que les llegue la notificación cuando subo videos y por aquí están mis redes sociales como Instagram, porque me encanta Instagram soy muy activa en Instagram así que no olviden seguirme por allá Si miren que volteo para allá es que hay como un perro visitándonos El día de hoy vamos a hacer vlog y toma de fotos de los outfits del tianguis Cuando hago estos tipos de videos, no es solo grabar y ya, hay todo una coordinación que se tiene que hacer Aquí armé mis outfits Acá están como que medio acomodado y en la bolsa está negra están los zapatos y los accesorios Por si se preguntaban la mayoría de las veces cuando grabamos estos tipos de videos me cambio en el carro No me gusta cambiarme la ropa Entonces, lo vierman en el carro No es muy agradable porque estoy alta y el carro está muy chiquito pero es para un video así que no pasa nada Vamos a ver si nos dejan tomar las fotos aquí Dimos vueltas como media hora para encontrar un lugar que no fueran a los que ya hemos ido porque ya salieron muchas veces esos lugares ¡Hola! ¡Estás bonito! ¡Estás bonito! ¡Ay! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Hola! Ahora sí, vamos a ver si nos dejan grabar acá adentro Estamos afuera de Corazón de Melón Es un restaurante En Maniadero En Encelana, Baja California Y está muy bonito el lugar Y les voy a explicar acá afuera el outfit y el precio Entonces, primero empezamos por estas chanclitas, sandalias como les quieran llamar Estos me salieron en 3 dólares en el otro lado que viene siendo aproximadamente 60 pesos un poquito menos y este ya tengo tiempo con este short creo que me salió como en 40 entonces llevamos 100 pesos y la blusita 25 pesos ve como este detallito este cambio salió en 125 pesos aproximadamente y así me duele vamos por outfit número 2 estos tacones hicimos trampa no son de tianguis pero quedaban bonitos con este outfit entonces estos salieron en 480 los compré en una zapatería aquí en Encelana y este me lo regalaron de Kasabi Basal les dejo el link el enlace de ellos en la cajita de descripción yo vine con esta blusita que nos salió me parece que en 20 pesos en el tianguis que si no vieron el haul de la semana pasada por aquí les va a aparecer entonces el total de este outfit se elevó por los tacones salió en 400 en 500 pesos pero está bonito ahora sí outfit número 3 primero tenemos estas chanclitas y de allá salarial ya me las han visto muchas veces agarré estas chanclitas en una tienda que se llama Ross en Estados Unidos me costaron 16 dólares que viene siendo un poquito menos de 380 pesos vamos a decir que 350 aproximadamente luego este shortcito lo agarré en una segurita este me salió en 5 dólares que viene siendo como 100 pesos esta blusita me salió en 20 pesitos es de niña está ahí XL pero me queda este me lo regalaron ajá me lo puse como que para tratar un poquito la pancilla que no se mirara tanto esto outfit me salió 470 pesos mexicanos si les gusta esto outfit denle like este video vamos a empezar por los zapatos estos me los regalaron entonces no los vamos a incluir en el precio este pantaloncito de aquí nos salió en 40 pesitos está super cute y me gusta con este tipo de tacón porque se ve como que un hueco entre el tacón aquí el pantalón ajá y este nos salió si mal no recuerdo es difícil acordarme de todos los precios de la ropa eh 30 salió en 70 pesos ajá ¿qué les pareció? esta estamos usando los mismos tacones que el outfit anterior este pantalón me encanta me encanta y les tengo un tip si ustedes se compran los pantalones más grandes por ejemplo este es 9 yo soy 7 y se ve como aguadito hace que te veas como más delgada este me salió así mal no recuerdo creo que este me había salido en 100 pesos y esta blusita en voy a decir que 40 creo que me costó menos pero voy a decir que 40 para seguro entonces este outfit salió en 140 pesos y creo que este es mi favorito porque está como más pegándole a lo urbano según yo les tengo que decir a mi instagram les subí una foto con la siguiente blusita del siguiente outfit o sea que ese outfit ya habíamos adelantado la foto pero yo sé que ustedes quieren ver como me queda la blusa entonces me voy a dejar estos tacones aunque usé los tacones amarillos en vez de estos negros y me voy a dejar este pantalón porque lo combiné también con este pantalón y me voy a poner la blusita blanca para que puedan ver como me queda y ahora sí terminaríamos con todos los outfits más o menos así se miraba el outfit igual por aquí les voy a poner esta blusa nos salió en 30 y este en 100 son 130 y los tacones amarillos salieron en 480 más 30 son 510 más 100 son 610 de este outfit les quiero enseñar el lugar en donde estamos tomando las fotos es un lugar súper lindo súper limpio probamos un jugo de manzana con fresa me encantó porque no le agregaron azúcar no soy enemiga del azúcar pero la verdad no me encanta entonces para las personas que se cuidan también es muy muy buena opción entonces les vamos a enseñar el lugar ahora sí vamos a ir al carro para explicarles lo que haya hecho falta ya tomamos las fotitos si quieren ver las fotitos más de cerca corran a mi instagram igual en la cajita de descripción les dejo el enlace hacia mi instagram porque yo sé que me van a decir Lineth no se alcanzan a ver bien los outfits para eso me pueden seguir en instagram entonces chiquillos díganme cuál fue su outfit favorito y también díganme prefieren los outfits con tacones o los prefieren como con zapatos de piso tenis o sandalias ustedes díganme es todo por el video de hoy gracias por acompañarme les mando un beso un abrazo tengan mucho cuidado y bye